En uno de los casos, un sujeto asesinó a uno de los caninos porque éste había matado a una de sus gallinas. El hecho ocurrió en Puente Nacional hace seis meses. El otro caso ocurrió hace pocas semanas en Bucaramanga. Recibimos la notificación por parte de Policía Nacional y del Inspector de Policía de la Inspección Nº 4, Protección a la Vida, de este caso de agresión por parte de un ciudadano con un arma blanca a un canino de nombre Toby, el cual presentó una herida en su bocico. El animal es trasladado a las instalaciones de la Unidad de Bienestar Animal donde se valora por parte de uno de los médicos veterinarios y donde se le prestan primeros auxilios. Según el coordinador de la Unidad de Bienestar Animal, el sujeto agredió al perrito sin causa aparente. A raíz de este incidente, Inspección de Policía abre un proceso sancionatorio por agresión contra el animal y, dada la gravedad del caso, interviene Fiscalía General de la Nación, quienes a la fecha también aplican una sanción o un fallo que pretende ejemplarizar y dejar un precedente en cuanto a que los animales hay que cuidarlos y no maltratarlos. Según las autoridades, los sujetos recibirán castigos ejemplarizantes para que aquellas personas que pretendan hacerle daño a los animales lo piensen antes de actuar.